Hola que tal, bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje muy sencillo, muy fácil, en color amarillo con estos labios rosas, espero que les guste, no olvides suscribirte a mi canal si no estas suscrito, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, darle manita arriba, comentar en la parte de abajo y bueno, los dejo con el video y nos vemos para la próxima, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.